¿Sabías que? La naturaleza llega a ser cruel. Y más, hay unos polluelos. Te hablo del cuco. Cuando llega el momento, esta mamá cuco abandona sus polluelos en un nido no vigilado de una especie más pequeña. Estos recién nacidos, instintivamente empujan a sus hermanos adoptivos y a los huevos restantes fuera del nido, para tener toda la comida para ellos. Aquí, intentan incluso tirar al tomate colocado en el nido, pensando que es su hermanito. ¡Gracias!